Y ese es el caso del Brown GP, una escuadra que sorprendió al mundo en un llamado cuento de hadas, donde salieron campeones de manera inesperada tras resucitar de forma extraordinaria con poco apoyo y ganar contra todo pronóstico. Como muchos ya conocerán, el Brown GP es la secuela de la estructura creada y utilizada por Tyrrell, que compitió entre 1970 y 1998, que posteriormente se transformó en el British American Racing con el acompañamiento de Honda, que corrió entre 1999 y 2005, y finalmente se convirtió solamente en los japoneses, siendo partícipes así entre 2006 y 2008. Para conocer las causas del surgimiento de esa exitosa estructura campeona de 2009, debemos remontarnos al 12 de noviembre de 2007, día en que Honda anunció al británico Ross Brown como nuevo director principal del equipo. Este venía de un año sabático tras retirarse de la escudería Ferrari y a pesar de haberse visto relacionado con el proyecto de Red Bull, finalmente se decantó por la oferta de los nipones para regresar a la Fórmula 1. 2008 fue un mal año para Honda, ya que a pesar de la contratación de Brown, el equipo repitió la pésima campaña de 2007. Sus resultados estaban por el piso y en el campeonato de constructores solo pudieron superar a los modestos Force India y Super Aguri, aunque este último solo compitió en los cuatro primeros grandes premios de la temporada. Esta razón llevó a que Honda se centraran en las nuevas normativas y en el desarrollo del nuevo vehículo, deteniendo cualquier progreso del auto de esa campaña y destinando todos los recursos totalmente sobre el monoplaza que proyectaban. Además, con la salida de Super Aguri, todo el personal de este se incluiría a las labores del auto de Honda para 2009. La caída en el rendimiento de la escuadra más la crisis económica global del momento motivó definitivamente a la compañía japonesa a retirarse de la categoría para el siguiente año, anunciando así el 5 de diciembre de 2008 su abandono de la Fórmula 1, dejando el equipo mirando hacia un precipicio. Voy a resumir rápidamente cuáles fueron los cambios en las reglamentaciones para 2009. Los neumáticos Sleek regresaron tras no estar desde 1998. Bridgestone se mantuvo como el suministrador. Hubo una revolución aerodinámica ya que los alerones frontales se hicieron más anchos y bajos, mientras las alas traseras se volvieron más altas y estrechas, además de que se eliminaron algunos aditamentos, por lo que físicamente el auto era bastante distinto a su antecesor. Los pilotos tenían la posibilidad de ajustar la posición de los flaps desde el cockpit. Y por último se estrenó el sistema KERS, el cual con base a la recuperación de energía cinética, funcionaba como una batería o una fuente de poder adicional que permitía a los pilotos cada vuelta el tener 6 segundos de potencia de más. Estas normativas tenían como objetivo mejorar el espectáculo y las batallas rueda a rueda, a través de la ganancia de grip mecánico. Las esperanzas de Brown de cara a la nueva temporada hicieron que él y su compañero, el director ejecutivo Nick Fry, embarcaran un difícil camino para salvar en tan solo 3 meses al equipo, con el objetivo de tenerlo listo y hacerle participar desde la fecha de apertura en Australia. Estos arrancaron la búsqueda de posibles compradores para la escudería, sin embargo a pesar de los rumores sobre distintos inversores interesados, finalmente no había nada concreto y seguro, y por lo cual el Monoplaza no pudo participar de los test en enero y febrero, siendo algo frustrante ya que según los propios ingenieros, su chasis demostraba desde las simulaciones que podía ser más rápido de lo marcado por los otros equipos. Honda a pesar de todo, tenía el interés de que el equipo continuase bajo el control de alguien más, por lo que para ellos el precio de traspaso no era importante y según un portavoz de la compañía, querían que este realmente siguiera para que se pudiera preservar el trabajo de cientos de personas, rechazando rotundamente la oportunidad de vender la estructura a alguien que buscara solamente aprovecharse de los bienes y activos de la escuadra. Al no encontrar un inversor seguro, Honda negoció con Ross Brown el traspaso del equipo, y de manera insólita, ya que el precio de la venta fue simbólico y era de tan solo una libra, que son aproximadamente un dólar con 26 centavos, el equivalente probablemente en muchos lugares a la compra de una bebida y un paquete de papas fritas. Adicional a ello, los japoneses se comprometieron a financiar el dinero mínimo para que pudieran competir en 2009, pero eso sí, por tan solo un año. Es decir que a partir de 2010, Brown tendría que arreglarse la parte económica bajo sus propios medios. La venta se oficializó el 6 de marzo de 2009, aunque fue solo hasta el 17 de ese mismo mes, una semana antes del inicio de la temporada, que la FIA confirmó el cambio de nombre, los parámetros y la entrada del Brown GP como un nuevo constructor, a pesar de ser una especie de continuación del equipo Honda. Además, la federación consideró la situación de la escudería y modificó la tarifa estándar de inscripción para este. También se especula que en su momento Bernie Eccleston le dio un adelanto de los derechos televisivos al equipo con el fin de poder apoyarlos y que finalmente pudieran correr. Hubo distintos rumores que relacionaban a pilotos como Fernando Alonso para competir con la escudería, sin embargo, no llegaron a ningún acuerdo y tanto Brown como Fry concretaron la continuidad de la dupla de Honda compuesta por Jenson Button y Rubens Barquello, como los encargados de protagonizar la hazaña para la nueva escuadra. Ross Brown no tenía mucho interés en que el equipo se denominara con su apellido, sin embargo, a pesar de los intentos de nombrarlo Tyrrell o incluso Pure Racing, la única opción viable para ellos era el Brown GP y por consiguiente así se confirmó su entrada. Desafortunadamente, el presupuesto operacional era aún muy bajo, por lo que el jefe británico se vio en la dolorosa obligación de reducir el personal de 700 a 450 trabajadores. Antes de hablar del debut en Australia, volvamos un poco en el tiempo y hablemos de la construcción del vehículo. Este proceso fue liderado por el jefe de diseño York Sande y el de aerodinámica Louis Bigot, quienes crearon el Honda RA 109, que por obvias razones cambiaría su denominación para llamarse Brown BGP 001. El gran problema de la salida de Honda era que el equipo se quedaba sin motor, por lo que tendrían que acudir a otras marcas. Martin Whitmarsh, quien para ese entonces era ascendido como jefe principal de McLaren F1, le dio el empujón a Mercedes para que proporcionara los motores a Brown, aunque quizás sin pensar que ese hecho cambiaría gran parte de la historia de la categoría, ya que esta intervención no sería solo influyente para el título de aquella campaña, sino para el regreso de esta compañía y el inicio de su dominio en la era turbo híbrida. Con la motorización de los alemanes, el Monoplaza presentaba sus primeros inconvenientes, ya que este estaba diseñado para otro motor, y por consiguiente debían hacer cambios para adaptarse al nuevo, pero debido al tiempo de cara al debut, tuvieron que hacer modificaciones rápidas al no poder arriesgarse a realizar una reconstrucción total del Monoplaza. Acortaron aproximadamente 15 centímetros el chasis, algo que normalmente no se hace, además les tocó colocar la caja de cambios en un lugar distinto al adecuado, debido a que la altura del centro del ciguañal era diferente a la del antiguo motor, y aunque suenan como poco los cambios, influyen bastante en temas de distribución de peso y esa precisión con la que intentaban trabajar desde la ingeniería de la escudería. Sin duda alguna, esta era la primer desventaja que el equipo tenía para ese 2009, adicional a que no contaban con el famoso sistema del KERS, que originalmente Honda pensaba agregar al auto, aunque esto no era excesivamente importante, ya que era el primer año de aquel mecanismo y no todos lo usaban, presentando varias fallas que complicaron el desarrollo de esta batería. Aunque cabe aclarar que cuando este funcionaba en su totalidad, podría ser vital hasta definir carreras, como por ejemplo el Gran Premio de Bélgica, en el que Giancarlo Fisichella dijo que de no haber sido por el KERS, Kimi Raikkonen no le hubiera ganado la competencia, teniendo en cuenta que el Force India, a diferencia de la Ferrari, no poseía este sistema. Otra de las desventajas era que más allá de los aportes dejados por Honda, el equipo solo pudo construir tres chasis oficiales para correr, uno de batón y otro de barriquelo, más uno de repuesto ante cualquier eventualidad, en comparación a escuadras como Ferrari o McLaren que creaban entre 7 y 8 autos. Esto también debido a la falta de patrocinio, ya que como muchos recordarán, el equipo inició solo con una pequeña publicidad del grupo Virgin, aparte del logo básico de Bridgestone en su auto y nada más, aunque durante el transcurso del año distintas marcas ingresaron como patrocinadores gracias a los buenos resultados conseguidos. No todo fue malo para el equipo, ya que el ingenio desde la parte técnica y el aprovechamiento en detalles mínimos les otorgó algunas ventajas. La clave del éxito de Brown fue el famoso y polémico doble difusor. El difusor se ubica en la zona final del fondo plano del vehículo y tiene como objetivo generar mayor carga aerodinámica basándose en el efecto suelo y el efecto Venturi. Para 2009, equipos top como McLaren y Ferrari trataron de implementarlo, sin embargo, la FIA rechazó sus conceptos y los declaró ilegales, mientras Toyota, Williams y Brown recibieron la aprobación del grupo técnico de la federación. El equipo de Brown fue el que mayor provecho sacó a este aspecto, sobre todo debido a esas pequeñas lagunas que los ingenieros encontraron en el reglamento y que les permitían tener una ventaja adicional pero legal según los comisarios. Se dice que la ganancia podía llegar a las seis décimas por vuelta y gracias a ello el auto británico compensaba la pérdida de tiempo que le generaban otros aspectos. Esta polémica hizo que varios equipos les denunciaran, pero al final la FIA falló a favor de Brown, Toyota y Williams, considerando que se encontraban dentro de los límites del reglamento y por lo cual lo único que podían hacer los demás era copiar el concepto, aunque de manera poco eficiente ya que tardarían en sacarle provecho como Brown lo llegó a conseguir. La otra virtud del auto de Brown eran las soluciones que contrarrestaron los problemas inicialmente mencionados, ya que los ingenieros lograron hacer un vehículo más compacto y con soluciones que generaban beneficios para sus pilotos, teniendo un monoplaza con alta maniobrabilidad, donde el complemento entre el diseño del alerón delantero y el flujo que mandaba hacia el difusor era fundamental e hizo la combinación perfecta, además de ese poderío del motor Mercedes que sin duda alguna contribuía demasiado al rendimiento. Luego de hablar sobre el proceso ejecutivo, la creación del equipo y la parte técnica del vehículo, podemos volver a Melbourne para iniciar el breve repaso sobre cómo fue el año deportivamente hablando para la sorprendente escudería. En Albert Park comenzaron siendo rápidos desde las prácticas, pero fue hasta la quali donde destaparon todo el potencial con un escandaloso 1-2 en la sesión clasificatoria. Baton hacía la pole seguido por Barrichello. Sorpresa total para arrancar el año, luego de seis duros meses hasta llegar allí. Para la carrera el dominio fue absoluto. El británico lideró de principio a fin y se llevó el triunfo, que significaba el primero de la escudería, en la primera competencia que corrían. Un hecho insólito. Además de que Barrichello acabó segundo, siguiendo a su coequipero, por lo que la jornada fue perfecta para esta renovada estructura británica. Malasia, la segunda fecha del año, fue una carrera bastante recordada, ya que es la de tercer menor duración en toda la historia de la categoría, debido a la fuerte lluvia que acaparó el trazado de Cepan y que obligó a la suspensión definitiva de la prueba. Jenson Baton repitió triunfo tras haber clasificado primero, con una mínima diferencia sobre Trulli Vettel. Rubens Barrichello acabó el gran premio quinto. Luego de las victorias en Australia y Malasia, Brown se convirtió en el primer equipo de la historia tras Alfa Romeo en 1950, que ganara sus primeras dos competencias como constructor. En China, Vettel dominó desde la clasificación, mientras Barrichello y Baton clasificaban cuarto y quinto respectivamente. La carrera se desarrolló nuevamente bajo la lluvia. Vettel ganó y Jenson finalizó tercero, justo por delante de Rubens que llegó cuarto. Toyota parecía ser superior a los demás en Bahrein, y lo ratificó con un 1-2 en Quali, además de que en carrera lideraron la primera parte con Trulli, sin embargo, Baton se recuperó de una mala clasificación y se llevó el triunfo tras aprovecharse estratégicamente de sus rivales y ganarle la partida final a Vettel. España vio de nuevo a Brown dominar desde la Quali. Poli victoria para Baton. Barrichello venció a los Red Bull en carrera para ser el segundo 1-2 de la escudería en 2009. Para Monaco, Baton lograba la pole por tan solo 25 milésimas de diferencia con Raikkonen, mientras Barrichello quedaba tercero. Ya en carrera, el británico se escapó y lideró la totalidad de la prueba, a excepción del giro en que se detuvo en Pitt, llevándose finalmente el triunfo en el mítico circuito tras un extraordinario rendimiento. El brasileño superó a Raikkonen para así darle otro 1-2 al equipo y ratificar el liderato de la estructura. En Turquía, Baton ganó y siguió empleando las diferencias en el campeonato, aunque no todo fue alegría para el equipo, ya que aparecieron los primeros problemas mecánicos que en este caso perjudicaban a Barrichello y le obligaban a retirarse tras presentar fallas en la caja de cambios y además sufrir en la alargada problemas con el anti-estal que le hicieron caer hasta el fondo del clasificador. Gran Bretaña fue el comienzo de la pequeña caída para el equipo, en especial por el lado de Jenson Baton, quien desde Turquía hasta el final de año no volvería a ganar luego de haber cosechado 6 triunfos en las 7 primeras competencias de la temporada. Los equipos ya iban introduciendo más partes y por obvias razones Brown no podía tener el mismo desarrollo, empezando a sufrir bastante, sobre todo por el trabajo de los neumáticos, los cuales no podían llegar a la temperatura óptima y el rendimiento del auto bajaba considerablemente, hecho que afectó desde la carrera de Silverstone donde Rubens salvó el podio y Jenson llegó sexto. En Alemania el resultado no fue del todo malo, sin embargo Jenson Baton al finalizar quinto y Rubens Barrichello al acabar sexto, concretaron una jornada no muy positiva en términos de fiabilidad ya que presentaron algunas fallas dentro del sistema de combustible, además de que ambos sufrieron problemas con la temperatura de los neumáticos. En el posterior Gran Premio de Hungría veríamos el peor performance de todo el año para la escudería. En la sesión clasificatoria disputada en el húngaro Rhin, se desprendió un resorte del vehículo de Barrichello que terminó impactando en el casco de su compatriota Felipe Massa, causando fuertes lesiones en la cabeza del brasileño. Tras este accidente, el piloto de Ferrari tuvo que ausentarse por el resto de la temporada. Baton clasificó octavo y Barrichello décimo tercero, siendo esta la peor cual y conjunta para Brown GP de toda la campaña. En carrera Jenson logró acabar séptimo y salvar algunos puntos, mientras Rubens tuvo que conformarse con la décima plaza final. Para el Gran Premio Europa en Valencia, Barrichello logró su primer triunfo de la temporada con Brown luego de cinco años sin victorias, desde aquel Gran Premio China de 2004 con Ferrari. En competencia superó a los McLaren de Hamilton y Kovalainen que habían largado adelante, y a pesar de la constante y cerrada lucha que tuvo en especial con el británico, supo defenderse para conquistar un triunfo más, afianzando el liderato de la escuadra en el campeonato. Baton llegó séptimo en otra complicada competencia. Bélgica vio a Jenson abandonar de forma temprana, luego de que al final de la recta de Kemmel, Roman Grosjean le golpeara y por ende la carrera de ambos, así como la de Hamilton y Alguersuari, llegaba a su fin. Barrichello seguía sufriendo por el problema del antiestal, este se quedaba parado en la largada y perdió demasiadas posiciones. Además, en competencia venía sufriendo de fallas en el motor, a tal punto de ir botando humo por toda la pista en más de una oportunidad. Al final Rubens acabó séptimo y salvó dos puntos a pesar de las adversidades. En Italia el equipo se la jugó estratégicamente desde la quali, poniendo más combustible para así perfilar mejores opciones en carrera. Y funcionó, ya que tras largar en quinta y sexta posición, se situaron en el lugar indicado para superar a sus rivales y ganar de forma abrumadora. Barrichello triunfó y Button acabó segundo, siendo este el último 1-2 y la última victoria del equipo. El triunfo en Monza era un gran golpe de cara al título, sin embargo las demás escuderías se veían mucho más fuertes hacia las últimas fechas, y sin duda alguna Brown ya no tenía el carro más fuerte de la parrilla, pero sí mantenía una amplia diferencia en las clasificaciones generales. A pesar de no volver a ganar, aguantaría esa ventaja para concretar la hazaña, sin importar los esfuerzos de los demás, en especial de Sebastian Vettel, quien fue el piloto que más puntos le recortó a los británicos en esa segunda mitad de la temporada. En Singapur, Jenson llegó quinto y Rubén sexto, luego de recuperarse de una complicada sesión clasificatoria por algunos fallos en el auto. Japón significó la primera oportunidad de coronarse campeones, sin embargo, Barrichello finalizó séptimo y Vatton octavo, por lo que aún no era suficiente para conquistar el título. Brasil, la penúltima fecha, fue lugar de la definición y consagración. Vatton no podía dejar que Vettel le descontara más de seis puntos, y al final lo consiguió, ya que luego de que en Interlagos Jenson finalizara quinto y el alemán cuarto, el piloto británico se coronaba como nuevo campeón del mundo de Fórmula 1 de forma anticipada y contra todos los pronósticos, beneficiado por el gran rendimiento del auto en esa primera mitad del año, donde aspectos como el doble difusor, la motorización de Mercedes y la maniobrabilidad del monoplaza, fueron vitales para que la escudería dominara al inicio y de esta manera pudiera llevarse el título sobre el final. La alegría fue doble, luego de que Barrichello acabara octavo, y así se hiciera oficial que el Brown GP era el equipo campeón en el Mundial de Constructores. Ya siendo campeones, la fecha de Abu Dhabi fue de transición, Jenson acabó tercero y Robbins cuarto, finalizando la última carrera de esta denominación en la Fórmula 1 de manera digna y con la frente muy en alto, tras dar cara a los problemas y recuperar en menos de cuatro meses un proyecto que parecía perdido. Durante el transcurso del año, hubo varias polémicas que atacaron a Brown, una de ellas fue el supuesto favorecimiento que había sobre Button y del cual acusaba a Barrichello hacia mitad de temporada, ya que este consideraba que no se estaba haciendo imparciales dentro del equipo y que lo mejor iba destinado al británico. Sin embargo, la escudería desvirtuó estas acusaciones. Poco después de esto, mágicamente Barrichello empezó a tener mejores resultados que Button, en especial en la clasificación, donde Jenson comenzó a sufrir muchos problemas, de los cuales Ruben se beneficiaba indirectamente. Además, fue hasta la segunda parte del año cuando Barrichello pudo ganar, por lo que existe la teoría de que hubo intervención técnica del equipo en esto, pero en realidad no existe una prueba clara de que fuera así y solo es un simple rumor que hacia 2009 crecía según los medios de comunicación. La escuadra era campeona del mundo y, como recordarán, ya había dicho que Honda solo apoyaría un año la estructura, por lo que Ross Brown se vio en la tarea de finalmente sacar provecho al resultado y buscar un socio o dueño definitivo. Y fue ahí cuando el 16 de noviembre de 2009, Deim Blagagui, grupo dueño de Mercedes, adquiriera el 75% del equipo por más de 110 millones de euros, renombrándolo como Mercedes GP, y trayendo a Nico Rosberg y a Michael Schumacher, ambos alemanes, como los nuevos pilotos sustituyendo a Button, que partió a McLaren, y a Barrichello, que fichó con Williams. Así finalizó el cuento de Hadas de Brown, una estructura exitosa que tan solo compitió una campaña con esa denominación en la categoría, y que a pesar de la controversia y acusaciones generadas por sus elementos técnicos, consiguió ganar el respeto de muchos, pero más que eso, logró dejar una marca en los libros de historia, como campeones mundiales, tras un año donde pasaron de estar mirando hacia el precipicio, a obtener la gloria total, gracias al ingenio estratégico de Ross Brown y Nick Fry, sumado al destacado trabajo de sus pilotos, pero sobre todo sin dejar de lado a los más grandes artífices del proyecto, los técnicos, ingenieros, mecánicos y trabajadores, que se esmeraron detrás del telón, para reconstruir un sueño y llevarlo hasta la cima, luego de que esta confianza depositada por sus jefes, se transformara en un exitoso vehículo, que será recordado siempre por su increíble suceso.